¡MÚSICA! 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 Don Luis Herrero Tejedor, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Don Dietro Brandao. Por fin llega la Liga, Herrero. Sí, bueno, ya... Se me ha hecho muy larga esta semana y fíjate que el lunes hubo partido del Madrid. Se me ha hecho muy larga. Se te ha hecho muy larga. ¿Por qué? En lo futbolístico. No sé, porque me quedé acostumbrado a tal y a miente el Bernabéu, el no sé qué, el Atleti en medias. Porque no ha habido el miércoles acontecimiento interesante. Esta semana tienes un partido que está bien y luego tienes Champions el miércoles. O sea, que está muy bien. El próximo... El Madrid... Miguel Ferriera, buenas tardes. Muy buenas tardes. Ya directamente se carga la jornada de Champions del martes porque el Madrid juega el miércoles. El Madrid juega el miércoles. Gonzalo Heredero, buenas tardes. Muy buenas tardes. Ya de Europa League ni hablamos ni lo pienso intentar... No, no, para nosotros es el tercer objetivo de este año. ¿Cuál es el orden de importancia? Sí, hombre, Champions primero, la Copa después y la Europa League en tercer lugar, puesto que ya la hemos ganado dos veces. La van a ganar la Champions y la Europa League, por lo que veo en Atlético de Madrid. Primero clasificarte para la Champions, luego la Copa, que es el otro torneo que hay por ahí. Y la Europa League yo creo que... Se queda entre los cuatro primeros, dices, ese es tu objetivo. No, hombre, yo prefiero el tercer puesto. Yo creo que el tercer puesto es factible. O sea, el objetivo de la Leticia es que hay entre los cuatro primeros. Eso es el objetivo de todos los años. Tiene que ser así, es lógico. Pero eso es lo de siempre, ese es el objetivo de todos los años cuando empieza una temporada. Sí, y que nunca cumplimos. Por eso digo que este año es más importante. Es decir, que tú hubieras cambiado el haber ganado esas Europa UEFA Champions por haber quedado el tercero, por ejemplo. No. Ah. Hola, Dieter, ¿qué tal a todos? ¿Cómo estáis? ¿Ya has hecho todo lo que tenías que hacer? Todo. Casi todo. Ahora te toca contar las noticias del BBVA. Libertad Digital te ofrece la mejor información de la Liga BBVA. La Liga que mueve al mundo. No, no, lo primero, ¿te sabes el calendario de la jornada? ¿Cuándo juega el Madrid? Porque es que yo... Ocho menos diez. Ocho menos diez el domingo. El Madrid. Real Madrid Deportivo de la Coruña. A través de Gol TV y Canal Plus Liga. El Barça, ¿cuándo juega? El Barcelona juega el sábado a las diez de la noche, mañana. El Sánchez Pijón contra el Sevilla. Ahí es donde la Liga se tiene que poner... Me gusta, me gusta, me gusta. Puede ser que dentro de ocho días se haya acabado la Liga o puede ser que el Madrid esté a dos puntos del Barça. Se lo va a poner difícil. Mirad lo que dice Michel, vamos a escucharle, porque todo el que pase por allí se lo va a tener que currar y mucho. Ya estamos convencidos de que todo el que pase por aquí tiene que ganarse los puntos. Estamos en una zona en la que ya empieza a haber cortes en la clasificación y estamos posicionados muy bien. Sabemos de la importancia del rival, pero no queremos mirar al rival, queremos mirar a lo que queremos hacer nosotros. Hay cinco equipos que todavía no han perdido esta temporada. También es cierto que ya hemos cinco partidos. Uno de ellos es el Sevilla, el Atlético de Madrid es otro, el Mallorca, el Barcelona... Lo del Sevilla... Lo del Sevilla, los dos partidos que ha jugado en casa, los ha ganado. Sí, lo que pasa es que el ambiente creéis que va a ser el... ¿Os acordáis lo que dijimos? Que sí, que sí. ¿Cuándo el Madrid? Que sí, que sí. ¿Tú crees que el ambiente va a ser el mismo? El mismo. Hoy la ha vuelto de cien. Hoy la ha vuelto de cien. Exactamente el mismo. Y además yo creo que en Sevilla hay muchísimo madridista que ahora lo que querrá es hincarle el hocico al Barça. Este es uno de los campos donde este año el Barça se puede dejar puntos. Sí señor. Como salga de aquí ganando reforzado, como pierda lo que decías tú. Hombre, yo supongo que el domingo el Madrid gana el Deportivo. Eso ya son cinco puntos. Depende de la alineación que saque. Bah, Luis, no va a depender de la alineación que saque. Depende de si los que sacan juegan bien o no. Bueno, bien, vale. Ahora hablamos de eso. Vale, más noticias. Por cierto, ¿el Atlético de Madrid a qué hora juega? El Atlético de Madrid. Domingo y media de la noche. O sea que es el... No, yo es que estoy pensando ya en la quiniela. No, no, el lunes el partido. ¿El primer partido de la jornada cuál es? El primero es mañana, Valencia-Zaragoza a las cuatro de la tarde. Y el último, el Getafe-Mallorca, el lunes... ¿Pero están aquí en el Getafe-Mallorca? No, porque es el lunes. Creo que no. Entonces no hay ningún problema. Bueno, bueno. Por cierto, una novedad para todos los que te guste, sobre todo para los aficionados del Getafe y del Mallorca. El partido de lunes, como novedad, lo da Marca Televisión. Marca Televisión. Vale. La vez que ya hemos hecho la promo gratis a Marca Televisión. Y a partir de ahora todos los de lunes. A partir de ahora todos los de lunes. Yo creo que es de la siguiente semana el que da... Bueno, pero da igual. No, no, no. Este ya. Este de lunes ya se le marca. Sí, sí. Bueno, yo el lunes estaré viendo otra cosa. Libertad Digital Televisión, por ejemplo. Eso está muy bien. Esto... Y el primer partido Valencia-Zaragoza, ¿no? Valencia-Zaragoza, sábado a las cuatro de la tarde. Vale. Hay mañana un partido muy interesante, el derbi Vasco. Real Sociedad Athletic de Bilbao a las ocho de la tarde. Sí, que además les viene a los dos estupendo. Yo creo que van a estar peleando por el descenso hasta la última jornada. Bueno. ¿Cuál? Bueno, antes de... ¿Qué la vamos a tener en la quiniela? Y además también hay un Málaga-Betis, que está calificado de alto riesgo, que ahí puede haber... No, no. El Málaga-Betis estará calificado de alto riesgo. Sí, se juega. Por eso. ¿Cómo se va? Esa es otra. No, no. ¿Cuándo es el Málaga-Betis, por cierto? Es el sábado. El sábado a las seis de la tarde. A las seis, sí. Pues, según está Málaga hoy, me da a mí que va a estar difícil. No, pues, tal vez más que mañana el tiempo va a mejorar un poco, de todas maneras. No va a seguir lo de hoy. Esperemos que... Antes de hablar del Real Madrid, voy a hacer glosar, básicamente, y en muy poco tiempo, los agradecimientos de todos los oyentes y que colaboran con nosotros en el Facebook. Todos, todos. ¿A todos les ha gustado? ¿O qué? Pues, ayer tenemos 20 comentarios de agradecimiento. Gracias, grandísimo programa. El de hoy ha sido estupendo. No voy a meterme en los nombres, pero Javier García, de los mejores programas. Siempre está bien revisar la historia. Fabuloso programa, Francisco Javier. Estupendos programas ayer y hoy. El del miércoles se refiere también. Se nota que cualquier tiempo pasado siempre fue mejor. Sois la caña, seguid así. Hacéis las tardes más amenas. Bueno, vale. Por morinos de alecán de la luz. Eso está bien, está bien. Marcos Alonso es un tuercebotas del Barcelona. No sé qué pinta en el programa. Pues porque le queremos mucho y sabe de fútbol. Y que Santa María tenía que ser con Tertulio y estar aquí siempre. Oye, yo a pocas personas de 83 años las he visto tan bien en lo físico, tan bien de cabeza. ¿Sabes lo que le dijo, ya que lo decimos todos, a la salida? Santa María, que uno ya cuando le ve fuera del vestuario ya empieza a saber cómo era en el campo. Se queda mirando a Marcos Alonso. Y Marquitín. Es de tripa. Que el verano y Marquitín cuadra y diciendo pero qué partidos te han debido a tirar a amistosos entre los unos y los otros, a pobre chaval. Bueno, 91-573-9725. 91-573-9725 es el teléfono de los oyentes. Es el teléfono guijuelo al que pueden llamar ustedes. Lo de las redes sociales no me lo sé, pero creo que también están por ahí, ¿no? Que nos sigan en Twitter a través de arroba futboleradio, que hay mucha actividad últimamente, a través de Facebook también, de nuestro muro futboleradio y en nuestro correo electrónico. Últimamente recibimos menos, es verdad. Deportes arroba es radio punto f. Porque la gente prefiere llamar por teléfono. Bueno, ¿y el Madrid cuándo entrenaba? El Madrid ha entrenado hoy a las 10 y media de la mañana bajo la intensa lluvia que ha colapsado la capital. Doy fe de ello yo. Sí, pero tú puedes dar fe de que ha llovido. Que hayan entrenado no podemos dar fe porque... Que se haya colapsado la capital tampoco. Que no se haya colapsado la capital. Yo no digo que no se haya colapsado, digo que tú no puedes dar fe de que se haya colapsado. Sí, sí, no, no. Vamos que sí doy fe, vamos. Si no es por eso, entonces, ¿por qué has llegado tarde? Primero, he llegado tarde. A la 1 de la mañana. Estaba aquí en Madrid a las 9 de la mañana. A las 9 de la mañana. Venga, hombre. Tú a las 9 de la mañana has estado en Madrid. A las 9 de la mañana he estado en Madrid. Hay pruebas de ello. Me he vuelto a las rotas y luego me he volvido a comer el atasco de entrada otra vez viniendo aquí. Ahora en un ratillo lo contará Guillermo Domínguez si está colapsado Madrid o no. Ah, pues es verdad, porque Guillermo Domínguez debería estar ocupando esa silla. Efectivamente. Y está en medio de un atasco. Bueno, Sergio Valentín iba a ir hoy a ver qué pasaba en el entrenamiento, pero ¿para qué? Si esa puerta es cerrada. No sabemos si han entrenado o no han entrenado. ¿Qué sabemos del Madrid? Pues que poca cosa que va a volver con entrada, por ejemplo. Pero más que nada no porque hoy se haya dicho que... sino porque la sanción ya la ha cumplido. Así que el domingo puede contar Mourinho con él. ¿Y qué hará? ¿Tú vas a dar la alineación del Madrid o no? Sí, por supuesto. La tengo aquí preparada. ¿Con show incluido? Hombre, siempre. Vale, pues venga. Hay que empezar el show. Esta es la alineación que el Real Madrid va a sacar. Todavía no se la he pasado a Mourinho porque josemourinho.com no me ha contestado ni nada. Pero bueno, en fin. ¿Y qué es Mourinho en Twitter? No, no, no. Mourinho me pide que le pase la alineación que yo doy los viernes por correo electrónico. Yo qué sé, yo no estoy en Twitter. ¿Tú estás en Twitter? O yo tampoco. Entonces, ¿cómo lo vas a saber? Mourinho no tiene Twitter, por lo menos oficial. Ah, para eso estaba el adiós Pamíes, el que ya han echado... Paramés. Paramés. Pamíes es el del chivatazo. El chivatazo. Bueno. A ver, la alineación, Juan Pablo. Iker Casillas se va a colocar en la portería con Arbeloa, Ramos, Pepe y Marcelo. Estos ya nos suenan. Centro del campo para Kedira y Xabi Alonso. Di María. Kaká. Cristiano. Y en punta de ataque... Damas y caballeros, con ustedes... La Bestia. El Artillero Insaciable. La Máquina del Gol. El Emperador del Tanto. Morata. Gonzalo, el Pipita. Higuaín. La sangre tira, la sangre tira. Pipita Higuaín es de mi argentina. Ya no me ha podido entender lo que quiera. Esa es la generación que va a sacar Mourinho. Toda la semana es igual. ¿Le habéis contado a Luis que su ahijado ha recibido la noticia que él estaba esperando? No, pero me imagino que ya la sé desde ayer. Kaká, convocado por la selección brasileña. Kaká, buen partido en el Alfredo Di Stéfano. ¿Cómo debe estar la selección brasileña, macho? Para que después de un partido avistoso contra el millonario de Bogotá, lleves a un tío a la selección. No, no tienen mal equipo, ¿eh? ¿Quién? La selección brasileña. Sí, no, pero en el centro del campo deben dar escasitos, ¿eh? Porque es que si no ya me contaré. De la defensa para adelante, vamos. No le falta de nada. ¿Quién lleva el juego de Brasil? A Pato, a... Una cosa, Luis. Cuando tú dijiste que nos íbamos a quitar el sombrero con Kaká, ¿no te referías, por supuesto, a lo del... No, hombre, no. Bernabéu, ¿no? Bueno, este era un partido en serio, empecemos, no empecemos a decir chorradas que... Luis contra el millonarios que vinieron... Homenaje a Di Stéfano. Eso sí, por supuesto, pero si pones a jugar al equipo de fútbol... No me refería, no me refería a eso. Cuando digo yo que la selección campeona del mundo siempre juega un partido. Y dime que tú por lo menos vienes sobrio a este programa y conservas dos dedos de frente y que no crees que Kaká vaya a ser titular. Ah, pero a Luis estoy seguro de que le gustaría verlo, ¿a que sí? No, yo no estoy hablando de lo que le gustaría, sino de lo que él cree. No, en este momento no sería nada lógico que lo sacara de titular. O sea, me parecería una falta de criterio y un despiste más para el equipo, la verdad. Y tampoco me parece que le puede dar algún minuto si el partido está tal, pero eso no creo que a Kaká le saque de triste. Hombre, le puede venir bien de cara a Brasil, necesita un robaje. El partido está ya encaminado y sale Kaká a 20 minutos, marca un gol, da una asistencia. Ya, imagínate que la alineación fuera la que ha dicho Juan Pablo, que dirá, Xavi Alonso y es 100. Si Mourinho quisiera contentar a alguien, tiene por delante de Kaká a un tal Ozil, a un tal Modric, a un tal Callejón, que son muchos, a un tal Pipita, porque supongo que saldrá Benzema. Vamos a ver, yo cruzo apuestas. Sale 100 seguro. Seguro. Punto número uno. ¿En qué me baso? En que ha jugado bien los dos partidos en los que ha sacado y que hizo que descansara apenas jugó. Llegó a salir en el partido contra, pero 7 minutos. Y eso quiere decir que tenía ganas de reservarlo. Así que mi apuesta es que 100 sale seguro en la alineación titular. La duda es... Para mí, Kedira. ¿Por Kedira? No, no, para mí la duda es Kedira, porque me sorprendería mucho que después de haberle dejado en el banquillo, yo a lo mejor creo que por dosificar o porque el partido lo necesitaba, después de dos partidazos de Kedira, Kedira se ha sacrificado. ¿Pero ya lo ha asentado? Sí, ya lo sacrificó el otro día. Hombre, sí, pero bueno, te has jugado dos partidos y a lo mejor vamos a rotar un poco fuera. Pero que Kedira ya se continúe dos partidos seguidos en el... Tampoco tenía mucho sentido sentar a Kedira, que había jugado bien. No, pero vamos a ver, él ese partido lo planificó diciendo... No te extrañe que él insista con Kedira de la cava. Tú lo que dices, Luis, es que va a sacar otra vez triángulo de presión alta o como lo queramos llamar, o tribote de... No, 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 yo no he llegado tan lejos. Ahora si queréis especulamos sobre eso. Yo lo que te digo es que va a sacar a E-100. O sea, que yo creo que va a sacar a E-100 interpretando los signos. No te estoy diciendo que lo deseen y que me parece bueno, te estoy diciendo. Si interpreto las señales de Mourinho, que generalmente las interpreto mal, creo que va a sacar a E-100. Y te he explicado por qué. Te he explicado. Ha insistido dos veces, el Madrid ha ganado dos partidos, ha demostrado fortaleza en el centro del campo y además lo ha reservado. O sea, hay que decir que es que... Él la señaló. Pero como el argumento... Perdona un momento, Miguel. Como el argumento es sólido y es bueno, vamos a ver. Y vamos un paso más allá. ¿Otra vez en el Bernabéu vamos a ver lo mismo que en el partido contra el 5? No me extrañaría. No me extrañaría. Conociendo a Mourinho no me extrañaría. Pero vuelvo a repetir, no sería tan grave si hace la misma disposición en el campo que hizo frente al Manchester City. No sería tan grave. Yo no digo que a mí me guste esa disposición. Pero es mucho menos malo. Y es mucho menos cobardica. Y es mucho más espectacular. Es decir, de espectáculo. Ver a Quedira adelantado y... Es que yo tengo una teoría. Pensando en lo que a Mourinho le gusta preparar las cosas. Que yo vi en un partido en San Mamés sin esperarlo a Pepe en el centro del campo. Y que cuando se acercan los partidos contra el Barça, Mourinho es cierto que le gusta llevar las cosas más o menos rodadas. Sacar a Essien, a Xavi Alonso y a Quedira de cara al partido, que es dentro de nada. Que es el día 7. Contra el Barça, por supuesto. Es que por ahí veo yo que a lo mejor ese es uno para la contención. Se te olvida un factor bastante importante. Y es la semana que ha tenido el Madrid. Corta para preparar este partido. Y que la semana que viene hay un partido de Champions del Real Madrid, ¿verdad? ¿Contra quién jugamos? Contra el Ajax. Contra el Ajax en Ámsterdam. Entonces, si nos ponemos a recordar partidos en los que se ha experimentado o se ha rotado, que decíamos, no, es que entonces rotará. Mourinho no hacía ese tipo de rotaciones. A mí lo que pensaría es, ¿qué planteamiento va a hacer el Deportivo de Oltra en el Bernabéu? ¿Lo va a hacer como el Manchester City? Pero no creo que Mourinho esté pensando en cómo le va a jugar al Deportivo en casa, Dieter. Mourinho lo debe estar pensando todo. Entre los jugadores que va a utilizar, los que no va a utilizar. Si vamos a hablar de más probable que juegue o no, empezamos por Casillas, Arbeloa, Pepe. No tengo tan claro que vaya a ser Ramos titular. Yo creo que va a ser Ramos titular. Yo creo que va a sacar a Coentrao, el lateral izquierdo. Creo que va a sacar a Esi en el centro del campo y creo que va a sacar a Benzema en un ataque. Y a Sabia Alonso también. Y a Cristiano Alonso también. Y a Di María también. Yo te digo, como las tres puntos más dudosos o conflictivos, yo creo que va a sacar eso. Pero vuelvo a repetir que eso es lo que creo interpretando a Mourinho. Interpretando lo que es interpretable de Mourinho. Nada más. No digo nada más. Hay algo que me hace pensar que Esi en a lo mejor no sea titular. Es cierto que ha tenido una semana tranquila, que solamente jugó siete minutos en el trofeo Santiago Bernabéu. Pero ayer, entrenamiento a puerta cerrada, según publica la prensa hoy, por las filtraciones que haya podido ver o porque el club lo haya comunicado, Esi en entrenó en el gimnasio. Y parece ser que puede tener molestias en la rodilla, estas molestias que ya arrastraba, que se ha tirado dos años con graves lesiones en la rodilla, Y dicen que puede tener alguna molestia. No, si tiene molestias ya es otra cosa. O sea, si no está en condiciones de jugar ya es otra historia. Yo creo que Modric va a ser uno de los que formen ese triángulo de presión alta. ¿De salida? Sí. Bueno, pues fíjate, yo ya voy a lanzar mi apuesta. Mesut Otzil va a ser titular contra el Deportivo de la Coruña. ¿Con Xavi Alonso y qué dirá? Eso ya, oye, macho, ya me he arriesgado suficiente. Ya, si te quieres, te doy el once entero. Pero yo creo que por el... No, sí, tampoco hay mucho que aportar. Hombre, pues a lo mejor poniendo a Modric fuera dentro del campo, te sacas a Di María, o a lo mejor... No, yo creo que va a ser Xavi Alonso, Quedira y Otzil. Y además es que esta vez está todo muy abierto porque es que el siguiente partido de liga, si no me equivoco, es el Barcelona en el Camp Nou. No, no te equivocas. Y en medio está el Ajax. Es decir, que Mourinho tiene que plantearse el equipo. Y yo creo que el equipo que a él le gustó fue el equipo contra el Manchester City para sacárselo al Barcelona. O sea, que yo pienso que ese equipo va a ser el que juega en el Camp Nou. Con lo cual, no sé si ese equipo el miércoles lo va a sacar frente al Ajax. Claro, por eso decía yo que en los partidos contra el Barcelona siempre saca un centro del campo más rocoso, más aguerrido. Entonces, a lo mejor no ves a Quedira tanto por delante de Xavi Alonso y de Sien y lo ves más en el centro del campo, en el partido contra el Barça, que ya habrá tiempo de hablar de él, por supuesto, pues intentando desactivar ese centro del campo y la circulación del balón del Barça. Y yo insisto, creo que Mourinho lo hace y lo hizo contra el Manchester City. Es verdad, puede ser como prueba contra el Barça y creo que Mourinho ese tipo de probaturas es que las hace. O sea, piensa en eso y mira a ver... Yo creo que el Manchester City dijo solo tengo un tiro y lo tengo que meter. Pues me acerco a tablero y tiro contra tablero. Es decir, que fue a amarrar lo que le fuera a él más seguro para no salir derrotado. Pero en el partido contra el Barcelona, pensando cómo es Mourinho, que incluso planteó una semifinal contra el Barça, a quedar aquí 0-0 en el Bernabéu y que Dios nos acompañara en el Camp Nou, creo que él, los primeros 70 minutos en el Barcelona, se conforma con ir 0-0, con un equipo desgastado. Siendo Mourinho siempre, claro. Y que luego ver si se puede sacar algo o no sacar algo. Y contra el Deportivo, no sé si va a hacer algo parecido como campo de pruebas o está pensando en que después juegue contra el Ajax. Que el Ajax ya no es lo que era, pero el Ajax hay que ganarlo en Champions. Claro que no es nada, es poquita cosa. Sí, pero... El año pasado ya fue bastante fácil ganarle al Ajax. El año pasado, hace dos años. El año pasado. Puede ser que saque a Modric en vez de a Ozil por una razón, porque... Pero vuelvo a repetir que estoy tratando de utilizar la lógica, no sé si es muy compatible con la lógica de Mourinho. Porque necesita que él coja... O sea, está claro que Modric es un jugador que a él le gusta mucho. Y es evidente que Modric está durando 15-20 minutos y a los 20 minutos se apaga porque le falta rodaje, le falta continuidad y le falta fuerza. Entonces, en un partido en el que se supone que no tiene que tener excesivas dificultades jugando contra el Depor en casa, es muy probable que coja a Modric y le saque para que vaya acumulando partidos, para que vaya cogiendo rodaje y para tenerlo en forma cuando... Vamos, más en forma o lo más en forma posible de cara a... Sobre todo al partido de Barcelona. Y yo creo que... ¿Tú crees que en el Camp Nou Modric va a jugar? Yo creo que en el Camp Nou Modric va a tener minutos. Estoy completamente convencido. Bueno, pero... Hablamos de titular. Hablamos de titular. No, depende. Pues es que... Depende, depende de cómo llegue. Es decir, depende... Depende de si lo saca con el Depor, pues veamos a ver cuánto aguanta y se ha mejorado. Depende luego lo que haga en Ámsterdam a ver qué disposición hace. Yo con Mourinho hay pocas cosas que tengo ya seguro. Pero que si les tiene bien va a sacar a Kedira, a Essien y a Xavi Alonso en el centro del campo contra el Barcelona. Vamos, es que se lo tengo clarísimo. Es que Mourinho debe estar disfrutando solo de pensar en arrinconar al Barcelona en la presión con Kedira arriba, con Di María, con Cristiano. No sé si con Higuaín, que supongo que a lo mejor dependiendo de cómo esté sale Benzema, y a partir de ahí saber que Sien y Xavi Alonso toque corto, toque corto y luego que la tiren para arriba Pepe y Sergio Ramos. Pues mira, de la misma manera que te digo una cosa te digo la otra. Pensando en el partido en Barcelona, yo prefiero Ewein. Para que veas que mi sectarismo no es tan ciego como dice el descerebrado de Polvorinos. Que tu sectarismo solo se limita a informativo. Y luego hay otra cosa porque siempre estamos equiparando a Ozil y a Modric. Yo creo que pueden ser que pueden jugar perfectamente los dos a la vez. No lo verás mucho esta liga, con Mourinho. Pero por ejemplo, dos diferencias que veo entre los jugadores creo que no son jugadores iguales, no tienen las mismas características. Ozil coge el balón y tiene un carácter más ofensivo. En cuanto que recoge el balón se da la vuelta, mantiene el balón, busca posibilidad de pase y reparte. Modric es más centrocampista. Fijaros que casi siempre da dos toques al balón. Controla y pasa y reparte el juego. Y le da mucha velocidad en el centro del campo al Real Madrid. Ozil me da la sensación de que cuando juega Ozil de titular o juega Ozil en el Real Madrid es cuando se produce ese corte entre el centro del campo y la zona de ataque. Una solución para que jugaran los dos sería dar descanso a Di María o poner a Ozil pegado a la banda derecha que alguna vez lo ha hecho y no se le da nada mal. Y a mí Modric en el centro del campo con dos centrocampistas como Xavi Alonso y Quedira creo que puede ser fantástico. Si lo cambia por Di María, sí. Pero yo creo que Di María ya lo he dicho varias veces está adquiriendo cada vez más el perfil de ser el centrocampista de enlace entre el centro del campo y la delantera. Y cada vez lo vemos menos en su función habitual de hombre pegado a la banda que es lo que primero lo vimos en Portugal a la izquierda luego con Mourinho a la derecha y ahora la vemos mucho más en diagonal y además haciendo los pases los mejores pases es alguno de Ozil alguno de Ozil y muchos de Di María. Sí, esta temporada de Ozil pocos. Pero es que al final siempre peca el Madrid eso. Tanto Cristiano Ronaldo como Di María la banda derecha al final lo que hacen es meterse en la frontal del área hacia el centro las bandas vacías. Es posible que eso es decir el partido contra el Depor es un partido en el que vas a necesitar menos presión y Di María es un jugador que te sirve mucho para la presión arriba porque es un jugador muy presionante que no se cansa jamás y que es un portento de correr por todo el campo. Entonces es posible lo que dice Miguel no me parece mal puede sacar a Ozil si le quiere dar minutos en lugar de Di María y mantener a Modric si lo quiere o jugar con Kedira y con Esien pero siempre que la permuta sea con Di María y yo creo que el Madrid ganaría mucho 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 si tuviera pero esto ya es un futurible si tuviera un carrilero un lateral derecho que supiera subir la banda y centrar mucho mejor y que sorprendiera y que estableciera Es titular en el Bayern Leverkus en ese lateral derecho Pues anda que lo que hizo Ságin ayer que creo que se marcó un partidazo Cuando has dicho Modric me he acordado que me vino ayer Ferreira pero oye que metió dos goles Dos goles Metió dos goles pero lo más importante no es que metiera dos goles sino que todo el mundo dice que es que fue el mejor del partido Pero No, no, si malo no es Lo que pasa es que aquí o no ha tenido suerte vino lesionado y luego no cogió la forma no tenía minutos y no demostró nada No lo hemos visto jugar a Ságin Hay que ver la evolución a lo largo de toda la temporada que Drenthe cuando se fue del Madrid y ahora está sin equipo el pobre se fue a Inglaterra o se fue al Hércules Te ha dejado a ti afectado lo de Drenthe No Sí, te he visto ya varias veces sobre que está en paro No, pero es verdad o sea, quiero decir la evolución de Ságin habrá que verla en el Liverpool a lo largo de toda una temporada Ya, pero lo que pasa y no por un par de partidos Lo que pasa con Drenthe es que él fue elegido mejor jugador de un europeo sub-20 o de un mundial no lo recuerdo Ah, Ságin solo fue el mejor jugador del equipo que ganó la Bundesliga ¿Qué años tiene Ságin? 24 puede ser No es clubes Creo que menos incluso Fue nombrado mejor jugador de la primera parte de la Bundesliga de la primera mitad de la Bundesliga en aquel año Yo luego he visto bastantes vídeos de Ságin y la verdad es que era un jugador que tiene una clase y una técnica muy buena A mí me recordaba mucho a Xavi a Xavi Hernández salvando las distancias Oye Tiene el agua Miguel Salvando las distancias Pero Pero si él lo ha visto y nosotros no ¿Por qué carraspeáis? Yo lo he visto en algún partido en la Bundesliga ¿Algún partido? Pero tú le has hecho un seguimiento Sí, bueno Miguel Ferreira está todo el día en el Dotsie Lo he visto a posteriori pero me he dedicado a ver vídeos En YouTube No, pero vídeos Pero no la recopilación de las cinco mejores jugadas de Ságin en 25 años No Vídeos un poco más extensos de Ságin Jugadas que al final No llegaban las semanas varias horas A ver a Ságin A Ságin Con el mejor centrocampista que ha habido en España Es mucho He dicho que se parece en el estilo de juego He dicho que se parece en el estilo de juego Salvando las distancias Recuperamos el corte Por favor Bueno Ságin está triunfando en la Liga Inglesa con el Liverpool Granero no Granero de momento está ahí en el Queen's Pan Ranger ¿Alguna cosa más de las noticias de alguna Vuelve Gago al Valencia Quería decirlo Ah, bien Bueno, se quiere decir que se ha recuperado de la lesión Se ha recuperado Claro Se ha recuperado de la lesión de aquella contusión que recibió jugando con Argentina Y que si se hace bueno el resultado que vosotros queréis que se produzca mañana en el Sánchez Pijuán y el Atlético de Madrid gana Pues ahí tendrás al Atlético de Madrid como líder del campeonato Gonzalo Mira cómo te la he dejado Bueno Me encantaría Lo que pasa es que yo No hace falta que el Atlético gane Contra el Español Contra el Español Esa es la especialidad del Atlético Este año ya no Recuérdame para la quiniela Ese partido Ojito El Español El Español Contra el Atlético En media hora cuando empezamos a hacer la quiniela Para poner un uno Dijimos de hacer Contra elías Porque es el último partido de la jornada de liga que es a las nueve y media de la noche y por lo tanto va a tener un triplo Oye, ¿estáis seguros que el partido de lunes no entra en la quiniela? No, no Este año por lo pronto en ninguna quiniela ha entrado el partido de lunes Han metido uno más de segunda división Antes metían los 10 de primera 5 de segunda y este año meten 6 de segunda Así no acertamos luego nosotros Hay que empollarse la segunda Tampoco nos vamos tan mal En la primera mojamos y en la tercera también Lo que pasa es que no ha habido dividendos para los de 10 Es que hubo 999 acertantes del pleno del 15 Eran casi todos unos Cobraron 1700 euros Eran casi todos Eran unos Lo que está visto es que si hacemos una quiniela ramplona y la que puede salir al final vamos a darnos la alegría Hemos acertado los 15 y hemos cobrado ¿Cuántos se llevaron los de 15? 1700 Es la idea Hay que arriesgar un poco Y había votos de 4 millones de euros Con un poquito de cabeza no Yo ya cogí la oreja la temporada anterior Pero vamos a ver Luis Pero vamos a ver No hagas como los políticos Pues que repitas una mentira mil veces No va a ser verdad Es que en fútbol de radio cobramos en una un pastón Pero que da igual Yo cobré muchas más veces que vosotros No, hombre Que no Maquilla las cifras De mala manera Pero que me voy a maquillar Que el Pero bueno Vamos a ver Si me suplicasteis que uniéramos la quiniela Menos mal Por favor Un plano de la sonrisa traicionera De Luis Herrero En fin Bueno No, pero si deberíamos Empezar a poner resultados Con cierta lógica No, yo lo digo Un Atlético de Madrid Valladolid Bueno, tú querías haberle puesto Un 2 Directamente Con cierta lógica Y a las pruebas me repito Pasa Canutas Para ganar al español Pues dice La ley tiene estado puro Eso no significa Que nos paseemos En todos los partidos Pero ¿Cuándo es? El domingo Domingo 9 y media Domingo 9 y media Ahora me vas a dar Tu razonamiento De por qué hay que ponerle Un 1 al español No, un 1 no Pero digo que no El español Tiene a poquete De todas formas Sí que hay que decir Una cosa del Atlético de Madrid ¿Pero del Atlético de Madrid? No, sí Porque en Twitter nos dicen Si el lunes es Líder es el Atlético de Madrid Igual Seguirán sin hablarle Se tinará Luisito A hablar del Atlético de Madrid Bueno, ya se le llama Luisito A un señor De tropecientos años Ya me parece ¿Cómo tropecientos años? Digo Porque no me sabía Si era 45 o 46 La respuesta es no Ya Pero eso es buena señal No, pero que No, te digo Porque en años anteriores Hablaba mucho más aquí De Atlético de Madrid Porque Para meterse con él Este año como no pueden Pues lo silencian No haber mandado No haber mandado El Villarreal a Yo estoy encantado De que no se hable Del Atlético de Madrid Y ojalá que sea Por mucho tiempo Y que sí Eso será buena señal Pues entonces ¿Del Real Madrid Alguna novedad más o no? Pues no No, que no No hay ninguna No hay nada más Más especulado Pero este es incapaz El domingo Bueno, el Real Madrid Tiene fin de... No, pero escúchame Hay fin de... ¿Valentín? Sí, que no, para qué Si volvemos a ir a llamar Y no... Hay fin de semana intenso A mandar al Madrid Y no... El domingo hay junta De accionistas Que si sois socios serios Y tal A lo mejor podéis Daros una vueltilla Por ahí Que es para compromisarios Ah, solo para compromisarios Claro, hombre ¿Qué te parece a ti, Luis? La nueva... ¿Qué tal? Lo de los 20 años De socio para poder ser presidente No, lo de los 20 años No es lo que más... No, pero es que Vamos a ver Os lo voy a contar yo Estuvimos un tiempo A punto de dar El asalto a Madrid Pero al final no fue Bueno, vamos con los oyentes Que esto no le interesa A nadie Bueno, que tengas que avalar Tantísimo dinero Y que restrinjas La presidencia de Madrid A gente que sea rica Por su casa Es que para ser presidente De un club Ya hay que tener Un patrimonio Sí, o sea Generalmente constructor Intereses inmobiliarios ¿No te fastidia? No siempre, no siempre Que te esperas yo A los oyentes Enrique, en Madrid Buenas tardes Hola, buenas tardes ¿Qué tal, hombre? Mire, quisiera hablar Con Luis Herrero Porque parece mentira Don Luis Que para hablar con usted Tenga uno que entrar Como oyente Solo si es presidente Del Atlético de Madrid Vamos a ver Claro Claro Parece mentira don Luis Y eso que su equipo Lo está poniendo todo Muy difícil Para que uno sea presidente Tienes toda la razón Enrique Tienes toda la razón ¿Tú qué quieres? ¿Ahora del Atleti? No, hombre Yo lo que quiero Luis Es que aunque Lo del Villarreal Ese gol nuestro Fue el que realmente Destrozó Estás castigado Hasta que el Villarreal Vuelva a Primera División No se hablará En este programa Del Atlético de Madrid Fíjate que ni lo celebramos Enrique Tienes que hacer algo Mándale algún cohecho Que es que no se puede hablar Del Atlético de Madrid En este programa ya Pero bueno Si tenéis a uno Que es de Madrid Y que se preocupa Por el Villarreal Que eso ya es una cosa Que no entenderé yo nunca Una cosa es la patria chica Una cosa es la patria chica Perdona Yo soy de Madrid Pero nací en Castellín Que es la mejor tierra del mundo Bueno Por la patria chica Hice una película Estrita Castro Que se llama La patria chica Y la tienes que ver Para que veas Que no hay rencores Por estar en el extranjero Y tener el equipo tuyo No hay ningún problema No le perdonaré al Atleti Que mandara a segunda Al Villarreal Enrique Lo siento Haberlo pensado antes Macho Aparte de que Si lo llevas a ver Si lo llevas a ver Ni vamos ¿Cuántas ofertas Tienes ya por Falcao? No Pocas Pocas ofertas Falcao es un jugador De la Atlético de Madrid Y Falcao Si da Bueno Sí Pero bueno Pero eso no es Solvice para Oye Que por cierto Fue Falcao Que metió el gol ¿No? ¿Cuál de todos? El del Villarreal El del Villarreal Bueno pues eso Fíjate Pues ya le voy a echar mal de ojo Y ahora saber tú Como va a entrar Por eso A lo mejor se va a este año Pues mira Me parecería justo Bueno ¿Dónde te gustaría verlo? Luis ¿Qué? No Yo espero que tú veas Que el año que viene en Champions Nosotros en el extranjero Mira nosotros hemos pensado Que la liga se la dejamos aquí Para el Madrid Y para el Barcelona A mí España ya no me interesa La liga del fútbol Nosotros estamos en Europa Enrique Pero si el otro día Dijo aquí tu amigo Garci Que la liga era de dos Pero del Barça y del Atleti Pero nosotros ya Aquí España es que no nos interesa Esto se nos queda pequeño ya Nosotros ya estamos en Europa Estoy para la intercontinental Eso quiere decir Estamos para la intercontinental Eso quiere decir Enrique Que cuando tengáis que jugar Contra el Madrid Tampoco vais a disputar el partido Ya lo vais a dar por perdido Iremos ahí pues eso A pasar el rato Casados contra solteros Don Enrique Cerezo Muchas gracias por llamar Aunque sea como oyente Oye Luis un abrazo Y anímate Que la presidencia del Madrid Es muy bonita Y ahí con dejar un par de avales Ya lo dan el pase A lo mejor A lo mejor lo que tengo que hacer Es presentarme a la presidencia del Atleti Y fusionarlo con el Madrid Una cosa de esas Eso sería bueno Yo ya os digo a todos los del Madrid Que vayáis buscando equipos Aquí en Madrid hay muchos equipos Bueno es el Pegaso El Leganés El Móstoles Y haciendo los de ellos Sí porque Herrero lo hunde La presidencia Enrique un abrazo Y muchas gracias Gracias a vosotros No pero lo de la presidencia Era para colar a Enrique Cerezo Lo de la presidencia del Madrid Él y yo Que ya habíamos formado La plataforma Salvador del Madrid Cuando era otro el presidente A mí que ya lo adelanten De 10 a 20 años Eso ya que sentido tiene Bueno yo ahí Si puedo seguir participando Y Herrero también 20 años de socio No lo sé Lo tengo que mirar Porque yo Como no te cuentan Si has interrumpido No llevas seguidos Si llevas 20 años Seguidos no lo sé Tengo que mirarlo De verdad que no me acuerdo Bueno yo sí Bueno yo llevo un porrón Pero ahora Lo de avalar con el 75% El presupuesto Pero esto ¿Quién puede ser presidente De un club? El 75% del presupuesto Del Real Madrid No creo que es una brutalidad O sea que tienes que presentar O el 25% No vamos No 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 Sí que tienes que avalar Las cifras son de 100 millones de euros Es una cosa Eso digo Si es el 75% del presupuesto En Madrid Madrid tiene casi 600 millones Sergio Valentín Búscanoslo Cuánto tiene que avalar El porcentaje Para poder Sergio Valentín No me has dicho Que estaba Que te he dicho Sergio Valentín Le íbamos a mandar A la ciudad deportiva A ver qué pasaba Con el entrenamiento Y cuando ha ido ahí Han dicho Pero mira Está lloviendo Y estaba la puerta cerrada No se puede pasar En mi época En mi época De periodista De reportero Tribulete Uno se colaba Ya Y en esta época Como te cueles Sergio Valentín No vuelve a pisar Un campo Y también de Bernabéu Pues invitabas a un portero A un picho de tortilla ¿Qué te crees que hay perdido? Yo creo que casillas además Dirías Sí, sí, pasa, pasa ¿Quién me apetece el pincho? A un portero A un portero De hecho Joder ¿Cómo está? De hecho Hay un presupuesto Para eso Pero tú Tú ¿Por qué no le haces? Hazles un informe Hazles una revisión médica A los que están informados Con cierta periodicidad Macho Luis, se lo hemos hecho Y han dicho Que el culpable eres tú Que con la presión Que le sometes En un programa de fútbol Que el resto ya pierde la cabeza Era Dan A quién me refería Mario En Madrid Buenas tardes Hola, buenas tardes ¿Cómo estamos, señores? Hombre Bueno, Mario ¿Cuánto tiempo? Hombre, cuando puedo Cuando puedo Y mira por él Y pilla a Luisa Hala, despáchate con él Bueno, vamos a ver, chicos Pero me parece muy bien Los dos programas De este señor mayor De esta gente Pero parece eso El programa de Cebolleta Habla del reporte El Tribulete El Pepe Lincha Menisco Sale el Marquitos Ese, el otro Pero vamos a ver Todo vieja gloria ¿Qué pasa? ¿No hay gente joven En el Madrid o qué? Bueno, vieja gloria Es en el Atleti No hemos encontrado muchas No, si hay, hombre Mira, pues estará Hugo Sánchez Que se fue a Madrid, ¿no? Pues eso no Espera que estoy viendo a Gárate Sentado aquí Pues Gárate, Ufarte o Adelardo Cualquiera de los tres No, pero tú fíjate A mí lo que me llamó mucho la atención Esto que decía Mario La vieja de Glorias Que se llevan bien O sea, que Luis Que Gárate Que todos se llevaban bien Y hacían partidas Pero que yo no soy Anticochonero Que yo he disfrutado mucho Con el Atlético de Madrid De Collar De Ufarte De Adelardo De... Y de este de ahora también Porque siempre nos ganáis Entonces claro que disfruta Ahora lo que pasa es que Ahora eres del Villarreal Disfrutaba más cuando No, 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 no El Villarreal O eres del Castellón, macho De uno o de otro Que me escuches un momento, hombre Que disfrutaba más Cuando nos oponíais A alguna resistencia De vez en cuando empatabais O hacéis alguna cosa de estas Los derbis de este año Pueden estar bastante bien, ¿eh? No nos interesa Yo lo he dicho del presidente Ah, no Vosotros ya te dicen otra cosa, ¿no? La champiñón de esa liga Esa que parece que Este para el Atlético Pues eso Me huele a miedo eso, Mario Lo debería descontar Que vais a perder contra el Madrid Hay niños de 14 años Que todavía no han visto Ganar al Atleti en liga al Madrid Hoy está escuchando Que si saco al que ira Que si saco al 100 Al no sé qué Que si meto Que si monto Que si el tribote Que el privote Que si el tribote Venga ya, hombre Si al final llega Llega lo que quiera Yo gana El Sevilla ¿Por qué no hable Del ciclo del campo Te juntas con Heredero Y con el traidor de Polvorinos Os vais a una radio Y montáis un partido A ver cuántos os escuchan Y luego venís No tiene radio oficial El Atlético Radio Colchonera o algo así Pero para qué, pero para qué Yo me río mucho con lo que decís A mí que me importa Que Falcao se haya cambiado de botas O se ha ido a comer a un colombiano Lo que me interesa es lo que decís Que soy muriño malo, que si se va Es lo que mola, me parte el pecho Pues para qué vamos a cambiar Mario, un abrazo, muchas gracias Un saludo, amigos, chao Es el día del Club Colchonero, ¿o qué? Entra primero Cerezo, luego Mario Y a medida que vaya pasando el tiempo Elvira de Fuenlabrada, bienvenida, buenas tardes Elvira Hola Hola Elvira Hombre, por fin alguien serio Una persona del Madrid, sí señor, decente Yo soy muy madrilista No soy como esos del Atleti Ahí lo han dado, Elvira, muy bien Muy bien, dicho Oye, ¿qué tal? Pero tú qué haces que no estás en el colegio Es que ya he salido Ah, ¿pero a qué hora acaban los colegios hoy en día? No tengo... Bueno, es que estamos en el horario de verano Ah, es que hasta ese tiempo A partir de la semana que viene, el lunes El lunes 1 de octubre ya, ¿eso cambia? Sí Y a partir de ahí Ya no voy a poder llamaros tanto Váyase por Dios Oye, siempre uno puede hacer lo del termómetro En la bombilla y tal Y hacerse el constipado ¿Cómo va el repertorio de canciones? ¿Hemos actualizado alguna nueva? No, aún no Pero estoy mirando a ver si hay alguna del Madrid Si hay alguna ya te la buscamos y te la mandamos Oye Quiero que me canteis cumpleaños Feliz, que mañana es mi cumpleaños Bueno, madre mía Y encima eres Libra, sí, señor Como la gente decente Pues lo va a hacer Luis No, yo no te lo voy a hacer Porque no sube Pero no porque no quiera No, no ha hecho esto parado Yo si supiera cantar Te prometo que cantaba Pero mira, como regalo de cumpleaños Que pide algo Y yo te lo regalo Pero vamos a ver Luis Que luego la gente No ha cumplido ni una Es una camiseta de Ronaldo ¿Querés una camiseta de Ronaldo? Te prometo que la tendrás antes de Y firmada por él Vale, hecho ¿Hecho? Hecho, Elvira Te lo prometo Las manifestaciones en el Congreso Se van a quedar cortas Con lo que vamos a tener aquí Dentro de poco Para pedir los regalos de luz Estaba diciendo lo más importante Te prometo que la tendrás Antes de Antes de ¿De qué cumplas? ¿Cuántos años tienes? Nueve Pues yo calculo que antes de los 18 Te llega la camiseta No, a ver No les hagas ni caso Te prometo que las tienes Antes de Navidad Por si acaso ¿Qué prefieres? ¿Una talla ya que te valga Para los 16? Elvira, confía Confía en mí Confía en mí Confía en mí, Elvira Tendrás una camiseta De Cristiano Ronaldo Firmado por él Te lo prometo Elvira, cuando te llegue Nos llamas, ¿vale? Vale Si sigue existiendo el teléfono Quería deciros Que sois muy graciosos Vale Sobre todo elbis Gracias Y que me encanta escucharos Que estaba Que me aburrí un montonazo Si o no Oíros en verano Bueno, lo vamos a echar de menos Elvira, ¿eh? Pero tienes que ir al colegio, ¿eh? Elvira Y hay que estudiar mucho No Ahora me voy a los 15 de cumpleaños No, no Digo a partir del lunes Ya, ahora te vas a celebrar el cumpleaños Digo a partir del lunes Por supuesto Ah, sí Un besazo, Elvira Adiós Adiós No nos abandones, ¿eh? A ver, ¿qué debo? No, hazme la lista de qué debo Voy a pagar todas las deudas Un chupete ¿Vale? Sí ¿Una camiseta? Un chupete del Real Madrid Un chupete del Real Madrid Una camiseta de Xavi Alonso Vale Otra de Cristiano Ronaldo Para María La de Xavi Alonso María Ah, no, de verdad Sí Bueno Pero el chupete sí, ¿eh? Sí, es sencillo El recordatorio Ollentes de Fútbol de Radio Que Luis os adeude cosas Por favor Nos lo decís O en el Facebook O en Twitter O llamáis por teléfono Y decís Luis me debe tal Luis me debe tal Hacemos una lista Que tenemos buena memoria Que de momento Coches no ha dado Ni nada Prometo solemnemente Que voy a pagar Todo lo que he cumplido Y el día que lo haga Que será mucho más pronto De lo que estos necios Pensan Tú dirías Zapatero ¿Eso? ¿Vale el insulto En este programa ya? No, no Desde que tú lo instauraste A partir de entonces Ha habido barra libre No, eso Yo nunca he insultado Con esa gravedad Bueno Y te ha sobrado Juan Pablo Pídale perdón Porque te ha sobrado 100 pueblos Lo siento Luis Recorderé a los insultos Le puedes llamar hijo de tal Igual No sé qué Pero lo que le acaba De llamar es muy grave Ricardo de Madrid Buenas tardes Hola, buenas tardes Joder Me ha quitado la palabra Te voy a decir Ten cuidado No prometas tanto Que te estás empezando A aparecer A ciertos presidentes Del gobierno Bueno Pero no te preocupes Que ellos no cumplen Pero yo sí Ahora mismo voy a llamar A la Florentina Y pedirle las dos camisetas Muy bien A propósito de eso El Madrid Es que está Exactamente igual Que el país Está dividido Cada uno haciendo la guerra Por su cuenta Nadie hace caso de nada Esto es divino Vamos Pues sí que estás tú Pesimista este viernes Ricardo Hombre Dividido Dividido Ya parece que han hecho Las paces todos Bueno Eso parece Puertas para adentro Puertas para afuera Perdón Pero a ti que estás Lo que más te preocupa Porque tú eres Aficionado del Madrid A ver Sí, sí Yo soy madridista 100% Yo creo que esto Al final O va a acabar Mourinho fuera O Casillas y Ramos Van a acabar fuera Yo creo Porque ahí se ve un rollo Un poquito Un poquito mal Bueno Y hay unas declaraciones Del presidente del Barcelona Que le han preguntado Que si ficharía a Ramos En el caso de que Se agrandara el divorcio Y dijo lo que James Bond Nunca digas nunca jamás Ya Me da a mí que Ramos Cuando gane un trofeo Eso de Visca al Bar Si Visca a Cataluña Con la bandera de España Porque Ramos Es más español Que el palo a la bandera Sí Bueno Oye Posiciónate tú No, no Posiciónate No Si ficharía a Messi También te va a decir lo mismo Ricardo A nadie le va a algún dulce Sí, perdona Ricardo Posiciónate Porque aquí hay gente Que llama y dice Que Ramos y Casillas Lo están haciendo mal Otros que Mourinho Yo pienso Yo pienso que el fútbol Es de los futbolistas Y a los que hay que apoyar Es a los futbolistas No a los entrenadores Sí, pero futbolistas Son Ramos y Cristiano Los que pierdan son los futbolistas Exactamente Ya, pero Ramos y Cristiano Porque dicen que clanes Tú estás por el clan español ¿Por cuál? Yo con el clan español 100% Bueno No toda la afición Está con Ramos Y con Casillas últimamente No, ya te he dicho Que la afición Está siendo objeto De una Lenta metamorfosis Tú no lo quieres ver Pero es así No hombre, pero Luis En tus tiempos también La afición La afición está siempre Con los jugadores Siempre ¿Seguro? Pues siempre Siempre con los jugadores Que ojo No gratis He oído broncas A Martín Vázquez A Michel A... No vi intocables Pero eso no quiere decir Que no lo quieran Mira Hoy hay una encuesta De Cacá Sobre Cacá Mejor dicho Donde se dice Y a mí me ha sorprendido Lo que pasa es que Yo hubiera votado lo mismo Yo creo que Cacá Efectivamente es un jugador Al que los aficionados De Madrid Yo por lo menos Además no soy sospechoso Porque lo he dicho En este programa 53 veces Si hay que darle Una segunda oportunidad Y tú dices que sí Encuesta de A.S.com Un 72% de la afición Considera que está listo Para jugar Yo creo que en Madrid Tiene muchas ganas De querer a Cacá Lo recibimos Con muchísima ilusión Era Y bueno Cacá se equivocó Al priorizar mal Y pospuso la operación Y aquello Fue un chasco terrible Y ahora Está la incógnita De ver si este chico Ha aprendido la lección Y si ahora Que no tiene lesiones Que está entrenando Etcétera Puede ofrecer algo o no Y el público Lo quiere saber Como de todos los Que quieren que sean Sus ídolos Pero de ahí A decir que está listo Hombre Claro una encuesta Esto es Después del partido Eso lo único que refleja Es que la gente tiene ganas Eso es Y yo entre otros Y yo os lo he dicho aquí Yo creo que Cacá Yo creo que un jugador No se apaga De una manera tan brutal Cuando No es el caso De Ronaldinho Por ejemplo O gente que no se cuida Que ves que ya El fútbol cada vez Le preocupa menos Este es un chico Que ha tenido muchísimo talento Que ha sido Un magnífico jugador de fútbol Que ha sido estrella De la sección brasileña Que ha sido balón de oro Que se entrena Por la mañana y por la tarde Le convocan Y no le convoquen Que está el hombre Ahí Que tiene una vida Hasta donde sabemos Razonablemente ordenada Es que no ha sido Es que no ha sido un apagado Repentino Es que este hombre Lleva apagado Muchos años Incluso desde antes De que viniera El Milán El Milán ya no era El Cacá De los buenos tiempos Pero se dice que era Por la pulvalgia Esta de las narices Yo lo que quiero saber Es si ahora Que si de verdad Está en condiciones Con tiempo para descansar Ha tenido Porque ya no le convocaban Y además Hombre lo que pasa Es que efectivamente A un jugador Le tienes que dar confianza Y le tienes que dar continuidad Si se puede Pues mejor que mejor Si no se puede Chico Pues no pasa nada A ver que opina Tu último oyente Herrero Mi último oyente No lo sé Pero sabes A quien hemos hecho Nueva aficionada de Madrid A la que acaba de entrar Y fan de Cacá A una tal nivel Lope Gamonal Que desde que fue al Bernabéu Y han visto que han dado 8-0 Ha dicho A ver si puede Contra el deportivo igual Enrique Interrejón Bienvenido Buenas tardes Hola Buenas tardes Luis Y compañera Hola Cuéntanos Enrique Nada mira Quería comentarte Que yo soy socio Del Real Madrid Desde que tenía 6 años Tengo 32 Y bueno Tú puedes ser presidente Si tienes dinero Bueno Es el problema Entonces Entonces quería comentaros Que los dos últimos programas Que le habéis hecho Un homenaje de Estefano Pues para mí Han sido Un placer oírlos Luego aparte Marca TV Han puesto remontadas europeas De los años 80 Entonces bueno Llevo dos días Con depresión ¿Por qué? Porque Cualquier tiempo pasado Fue mejor o qué? Exacto O sea A ver en Madrid Se acabas de ver Una hace De días Sí, sí Vale Eso sí De verdad Pero quería comentaros Que Aparte Que yo Creo que el Madrid Se identificaba más antes A lo mejor también Porque había Más jugadores de la cantera O más nacionales Pero bueno Lo más importante Es que el Madrid gane Y si tiene que ser Con más jugadores de fuera Pues que sea Pero vamos Yo creo que Que era mejor antes Cuando había Más jugadores identificados Y Que hay veces Que bueno Que dicen Que el Barça Es el mejor club De la historia Y no sé qué Y yo creo que Es una falta de respeto Porque vamos El Madrid ganó Cinco copas Duro para seguidas Y el Barcelona Que yo sepa No lo ha hecho Entonces yo creo Que el mejor club De la historia Equipo de la historia Es el Madrid De Estefano Gentropus Casi con baña Y ya está Sí, hombre Eso no Pero eso Eso no tiene duda El mejor club De siglo XX Es el Madrid Sí, bueno Pero tú sabes Que mucha gente Está diciendo Que el Barça Es el mejor equipo De la historia De fútbol Es la gente Del Barça Hombre Pero tú no le sacas Si voy a otro caso Sobre todo No te deprimas Por eso Si te deprimes Por eso Bueno Y si te deprimes Llama Enrique Que aquí te anima Luis Herrero Muchas gracias Hola Madrid Una cosa ¿Os acordáis que ayer? Que sea rapidita Que tenemos que ir al NBA Bueno Va a ser muy rápida Ayer nos dijo Mancio Que le iba a preguntar A Di Estefano Por qué le tenían Tanta inquina En San Sebastián Nos dice en el muro Del Facebook Que no nos acordamos Muchos no lo vimos Que le pegó un toallazo A un periodista En San Sebastián Dicen Di Estefano Que le pegó ¿Qué? Un toallazo Ah, un toallazo Un toallazo Le hizo plas ¿Qué le dirías? Por ahí a lo mejor ¿Qué le diría al periodista? Vicente ISV del base ruso Pero no va a llegar nadie Para sustituir a Ricky Rubio Así que le hacen hueco No solo en la cancha Sino también en los despachos Porque recordemos En Minneapolis Le van a pagar un dineral Que ni Ricky Rubio Se lo imaginaba Hace unos años Correo electrónico que llega Deportes 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 Es radio Es radio En el programa Reconozco que siento Admiración por Luis Herrero Y en cuanto a su defensa De los valores madridistas Aún más Si cabe Y a Toñi le debo el chupete Pues que vengan Que vengan A la criatura Que vengan y que lo avisen con tiempo Y tendrán aquí el chupete Y si no se lo mandamos Y si no se lo mandamos Bueno, que yo ya he dicho Que voy a cumplir todo No admito ni una sola duda Te veo tan serio Que te empiezo a creer Herrero No tengas la más mínima duda De momento la lista Está compuesta por un chupete Y una camiseta Y una camiseta De Cristiano Ronaldo Firmada por Cristiano Ronaldo Para Elvira Para Elvira Talla M Talla M Ha dicho Ha dicho ella Talla M Sí, sí, sí Yo le he dicho Que era un poquito De previsión Para los 16 Pero ve que Elvira Confía en Luis Herrero Y a los 9 años Tiene una talla M ¿Os parece bien? Pues como si no Tiene una talla M